Periodista araucana afectada por el no ingreso al hospital por vestir una minifalda se sintió discriminada por la forma de vestir. Exige a la directora del hospital una explicación. Noticia La Lupa Araucana de inmediato buscó a la periodista araucana Yuri Marín para conocer de primera mano por qué no la dejaron ingresar al hospital San Vicente de Arauca con minifalda. Bueno, iba en minifalda, llegó al hospital San Vicente, el vigilante me dice que no puedo ingresar al hospital, le pregunto por qué, me dice que porque voy en minifalda, que por mi falda, que porque tenía las tetas al aire, literal así, en esas palabras y pues de verdad quedo en shock y le digo que cómo va a ser posible que en un país donde peleamos y alegamos por los derechos de las mujeres y hay campañas y se socializan, pues no me dejen entrar porque tengo una minifalda y efectivamente no me deja entrar. Llama al supervisor, el supervisor me dice no tiene ningún problema con la falda, es más, me dice el supervisor, se ve bonita, no le da la razón al vigilante pero no me dejan ingresar al hospital porque tengo una minifalda y pues yo no entiendo y le pregunto, pero cuál es la norma, muéstrame una norma, un estatuto, un reglamento del hospital o si es de la empresa donde diga que yo no puedo ingresar porque tengo una minifalda. El señor no tiene respuesta, se queda callado pero no me dejan ingresar. La comunicadora araucana Yuri Marín denunció que se siente violentada debido a que el vigilante le indique cómo debe vestirse. Entonces ahí es donde voy, los derechos de las mujeres, me siento violentada como mujer, eso se llama violencia sexual, que me tengan que decir cómo vestirme para encajar en la sociedad o por mi forma de vestir, no puedo entrar a X o Y lugar. Esto es violencia, esto hay que denunciarlo. De hecho publico en mis redes sociales los videos donde se evidencia la situación y muchas mujeres dicen, no, es que no me dejaron entrar porque tenía una falda corta. Por Dios, en pleno siglo XXI, que no dejen ingresar a una persona a un sitio por su forma de vestir, están atentando contra nuestros derechos. Mi llamado es a las autoridades, no sé quién se encargue de esta situación, a que por favor revisen qué es lo que está pasando. La empresa de seguridad Eagle Águila es la empresa que está encargada del hospital. Estuvo el supervisor Hernández, el señor vigilante de apellido González, que los enseñen a hablar, que los eduquen o que por lo menos tengan un argumento de peso para tomar ese tipo de decisiones que de verdad van en contra de los derechos de las mujeres. La mujer asegura que ella grabó con su teléfono celular a una mujer que salía del hospital San Vicente y que vestía una minifalda más corta que la que portaba ella. Me quedo ahí, digo, me voy a quedar para evidenciar qué es lo que pasa y grabo con mi teléfono un video donde ingresa una señorita de nacionalidad venezolana con su minifalda más corta que la mía y la dejan ingresar. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me parece bien que la dejó ingresar, que no pasó por la misma situación que yo pasé porque me sentí humillada frente al hospital, delante de las personas, no encontraba a quien acudir, uno se siente de manos cruzadas y un día hasta pensé en agredir al vigilante, después me calmé, yo estaba muy ofuscada, pero la dejó entrar y le preguntaba por qué la dejó entrar a ella, me dice, no, no entro por acá y yo estaba viendo, yo grabé y por ahí salí, o sea, no entiendo, de verdad no entiendo qué pasa. Yuri Marín le hizo un llamado a la directora del hospital San Vicente de Arauca para que le explique por qué el vigilante no la dejó ingresar con minifalda. Yo quiero que los directivos, la señora Olga Guapacha, nos explique por qué estas condiciones y dicen que es que el hospital prohíbe, una de las razones que dan es porque los médicos se desconcentran si miran a una mujer, los médicos, los enfermeros y los camilleros, a una mujer con su ropa corta y entonces yo me hago la pregunta y cuando atienden a una mujer sin ropa, desnuda, porque eso pasa en el hospital San Vicente, entonces ¿cómo hacen que el personal de salud se desconcentra? que los enfermos se desconcentran, por Dios, esa es una de las razones que les dieron a muchas de las mujeres con las que he hablado a través de redes sociales que por qué no las dejan entrar, a la señora Olga Guapacha que nos explique qué pasa al gerente o al directivo de la empresa Eagle Águila, qué pasa, por qué actúan de esta manera que den una explicación o que socialicen el reglamento que impide que las personas, las mujeres con minifalda, con ropa corta, ingresen al hospital San Vicente, yo quiero ver eso porque me siento vulnerada, me siento humillada. La mayoría de las personas quedaron sorprendidas por las redes sociales la medida que tomó uno de los vigilantes de no ingresar con minifalda a una mujer al hospital San Vicente de Arauca.